La carrera artística de una gran colega. Ella es una de las más grandes intérpretes de la música romántica. Sus canciones retratan la vida misma. Los invito a que vivamos juntos la historia de la leona dormida. ¡Viva México! Inician la música siendo muy joven en un programa de variedades en la televisión local. Armada con una poderosa voz, una actitud desafiante y un enorme talento y con inquietud y perseverancia busca su sueño en la Ciudad de México. Su carrera profesional comienza con participaciones en importantes festivales musicales internacionales que la destacan como una de las mejores intérpretes en su momento. Sus canciones hablan de amor y desamor y su sello personal es la honestidad con que las interpreta. Esta leona dormida es considerada una de las primeras representantes del movimiento feminista en el latinfo. Más de 60 álbumes, más de 40 millones de discos vendidos, ha participado en 11 telenovelas y su historia ha sido contada en una serie de televisión. Una de las más grandes cantantes de Hispanoamérica, un incomparable legado musical. Esta noche reconocemos a una mujer única e irrepetible. una artista. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi querida Lupita, es un honor compartir contigo tu carrera, tu hermosa y larga carrera. Desde Puma para una leona, el premio leyenda Latin American Music Award 2022, pertenece, es, no hay más nadie, sino la señora Lupita D'Alessio. ¡Bravo! 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 Antes de tomar la dosis... ¡Bravo! 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 Por su gracia estamos aquí todos. ¡Amén! Quiero agradecerle a mis padres, que les quiero dedicar este trofeo a ellos. Mi madre fue dedicada para el Metropolitano Opera House de París, mi madre para la BBC de Londres. Ellos me enseñaron lo que ahora sé. A mi familia, a mi hermano que está conmigo esta noche, el menor, que no vino el mayor, pero a ellos, mis maestros, me enseñaron tanto. A mi mamá Neljan, Barboy, Ari, Sonia, gracias por confiar en mí, a Duro Producciones, a mi staff, a mis ingenieros, a mis músicos, a México que me vio crecer. A Latinoamérica, por supuesto, y a Estados Unidos, muchísimas gracias por ese cariño, por mantenerme viva durante 52 casi años. Gracias a Puma, que me enseñó tanto a mí, me dejó una historia y un legado maravilloso y lo sigue dejando. Maestro, muchas gracias por entregarme este trofeo, lo amo, lo admiro y lo quiero. Lo quiero muchísimo, que Dios les bendiga, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué bien, qué mal, qué bueno y merecido premio para nuestra queridísima Lupita D'E fathersseó, quien más adelante nos va a cantar más de sus éxitos. Es un hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Y es un gran nacio Un estúpido engredido Egoísta, caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Falso enano Reindoso Que no tiene caso Lleno de celos Sin razones y motivos Como el viento impetuoso Y pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Y sufrimos como amor Abajo Abajo ¡Vamos! Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tú, tu corazón Que la hace a prisa igual que mi pasión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con este amor! ¡Vamos! ¡Vamos con este amor! ¡Vamos con toda mi miración para todas las mujeres latinoamericanas! ¡Vamos! Mi respeto y todo mi cariño Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre Siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito Y ver claro en vez de oscuro Desarraigar mis secretos Dejar de vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Y yo Y que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie a ti He entregado de mi vida Y lo mejor Hoy me llamas y me dices Siempre mente a Dios ¿Qué le dijo? Mentira Andamos perdidas Tú me enamoraste de mentiras Tú me alimentaste siempre de mentiras Y que estoy siempre de mentiras Que estoy siempre de mentiras Que siempre me querí Mentiras 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 Que me queman como fuego Mentiras Mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras 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 Y que me mandan Y que se ríen de mí Lupita, 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 Lupita. De México, de México para el mundo, señora Lupita. Cuántas memorias con esas canciones de Lupita que nos contaron.